Yo te amaré O en medio del problema Cuento con el poderoso Dios del cielo Que me da la victoria Ante cada gigante que enfrento Vivo a mi lado, camino confiado En medio del fango o en tiempos amargos No importa el tamaño de mi contrincante Yo seguiré pa'lante No importan los globos con rostros de ovejas Que quieren derribarme Contigo a mi lado, camino confiado En medio del fango o en tiempos amargos No importa el tamaño de mi contrincante Yo seguiré pa'lante No importan los globos con rostros de ovejas Que quieren derribarme Viene del cielo lo que me motiva El que mantiene mi cabeza hacia arriba Y no me rindó y no me quitó Con mi mente enfocada en mi destino Es que en mi vida necesito más y más De canciones que declaren libertad De poemas que por medio de sus letras Me llenen de esperanza y mi llena en tu presencia La gloria te voy a dar Tu nombre voy a testar Por siempre voy a adorar Por nada voy a callar No más inseguridad Completo me voy a dar El caramil a mi izquierda Y mil a mi derecha Cuento con el poderoso Dios del cielo Que me da la victoria Ante cada gigante que enfrento Hoy vivo a mi lado Camino confiado En medio del pango O en tiempos amargos No importa el tamaño de mi contrincante Yo seguiré pa'lante No importan los globos con rostros de ovejas Que quieren derribarme Hoy vivo a mi lado Camino confiado En medio del pango O en tiempos amargos No importa el tamaño de mi contrincante Yo seguiré pa'lante No importan los globos con rostros de ovejas Que quieren derribarme Caramil a mi diestra y mil a mi izquierda Más a mí no llegarán Porque Jehová de los ejércitos Está a mi lado Como poderoso Gigante Es que te anhelo y te amo Dios Oh, contigo voy Oh, hasta el cielo Más allá del mar y el temor Te anhelo y te amo Dios Oh, contigo voy Oh, hasta el cielo Más allá del mar y el temor Cuento con el poderoso Dios del cielo Que me da la victoria Ante cada gigante que enfrento Mi nombre es Michaele Hernández Y si importan los obstáculos y los dardos que el enemigo me lanza Yo seguiré confiado Porque el grande Es el que va a mi lado Dejan que quieren derribarme Gracias por ver el video